El Centro de Control de Rep. Le informo que a las 15.08 horas se produjo la desconexión de la línea L2258 Carbuamayo Paracha Nueva en ambos extremos. Actuó la protección de distancia indicando fallas en las fases R y T a 15 kilómetros de la subestación Paracha Nueva. ¿Me reportas que a las 15.08 horas se produjo desconexión de la línea L2258 Carbuamayo Paracha Nueva en ambos extremos por falla en las fases R y T a 15 kilómetros de la subestación Paracha Nueva? Correcto. En breve le estaré informando el resultado de la inspección de la línea. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Giancarlo. Codes, buenas tardes. Le saluda Jorge Lafite. Buenas tardes, Jorge. Le saluda Guillancarlo Ignacio del Centro de Control de Rep. A las 15.15 horas le declaro disponible la línea L2258 Carbuamayo Paracha Nueva. A las 15.15 horas le declaro disponible la línea L2258 Carbuamayo Paracha Nueva. Correcto. Le devuelvo la llamada para iniciar las maniobras para la puesta en servicio de la línea L2258 Carbuamayo Paracha Nueva. Correcto. Hasta luego. Hasta luego, Giancarlo.